A pocos días que empieza la corta de café, los cafetales están en pésimas condiciones y los caficultores no tienen dinero para pagar la limpieza de estos terrenos. Como consecuencia, miles de campesinos se quedarán sin fuente de empleos. Dicen que están inundados de deudas. César Ordóñez es un caficultor de la zona de Candelaria de la Frontera. Debe un monto de 50 mil dólares. Cuando voy a los bancos me dicen que no soy sujeto de crédito porque ya tengo cuentas pendientes. Pero todo eso comenzó a darse desde que la caída del precio del café. Donde yo cortaba, vendía mi café, pero lo vendía a precios bajos. Entonces fue ahí como se fue acumulando e igual no es porque uno no pueda pagar, es porque la situación en la que ha caído el café se ha hecho imposible poder pagar esto. Y entonces los bancos han cerrado las puertas totalmente. Es por eso que la Asociación Cafetalera de El Salvador se presentó a la Asamblea Legislativa para pedir que la deuda de los caficultores sea reestructurada. La deuda cafetalera está compuesta por 208 mil en créditos que están registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero. A esto nosotros le agregamos un estimado, porque no tenemos datos, de 50 millones, que es de los créditos que los caficultores tienen con las instituciones que no están reguladas, como cooperativas y otras instituciones financieras. Créditos vencidos y en mora. Son los vencidos y en mora. Que muchos de estos, la mayoría están en clase C y D. Por eso es que en este documento estamos pidiendo una reestructuración de deuda. Y es lo que hemos pedido al gobierno. Fueron recibidos por diputados del partido Arena, que respaldaron esta iniciativa para la reactivación del parque cafetalero. Estamos haciendo un llamado al ministro de Agricultura, porque él es el presidente de los gobernadores del Banco de Fomento Agropecuario. Y son ellos quienes tienen que comenzar a redireccionar los fondos para que los caficultores salvadoreños, pequeños y medianos, puedan sacar adelante esta cosecha. Ya hay 86 millones aprobados para los caficultores por la Asamblea Legislativa. Pero aún no ha llegado la solicitud por parte del Ministerio de Hacienda para la ratificación de estos fondos. Los 86 millones, que también lo hemos platicado con el ministro de Agricultura, vienen 80 para renovación, no para reestructuración de deuda. Entonces eso es algo que también hay que aclararle a los cafetaleros, porque no se puede estar renovando si no se reestructura la deuda de los caficultores. Son cerca de 24 mil cafetaleros los que se verán afectados por la falta de refinanciamiento en los bancos. Hacen un llamado al ministro de Agricultura para que les dé una pronta solución. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.